Iberdrola sigue siendo uno de los valores a tener muy en cuenta y en donde no descartamos una toma de posiciones en las próximas jornadas. El valor se encuentra dando forma a un triángulo simétrico en las últimas semanas. La compañía se encuentra consolidando niveles en las inmediaciones de los máximos históricos con todo a su favor para que veamos la aparición de una señal de fortaleza y así nos haga pensar en la continuación de las subidas. Un cierre por encima de los 6,15 euros nos confirmaría la continuación de estas subidas. Si al final consigue definirse al alza es muy probable que continúe con estas subidas hasta las inmediaciones de los 7 euros. Los niveles de acumulación son impecables, lo que hace más que reforzar la fortaleza actual de las compras. Por debajo el primer nivel de soporte se encuentra en los 5,68 euros. No volveremos a ver una señal de debilidad mientras que se mantenga cotizando por encima de este nivel de precios.